Oigan chicos, ¿no creen que hay que ir a un hotel? Así que este es el hotel. Es hermoso. Salgamos a capturar Pokémons. Creo que a Rex le pasa algo. Creo que no tenía que haber tomado tanta Coca-Cola. ¿En dónde estoy? ¿Esto es una cueva? ¿Por qué hay un Piddy delante mío? ¿Quieres que te capture? ¿Por qué? Ok. Eso fue muy raro. Creo que tiene que ver con la sensación que sentí en los árboles con Alex y Fox y ¿dónde están? Chicos aquí están los estaba buscando. Nosotros también incluso mira capture un Ralx y yo capture un Zubat. Como entrenadores Pokémon hay que luchar contra Brook en el gimnasio de Ciudad Plateada no está muy lejos de aquí. Wow estamos en Ciudad Plateada, ahí está el gimnasio vamos. Hola yo soy Duki, soy el líder de gimnasio de Ciudad Plateada, si me vencen les daré uno medalla, ¿quién irá primero? Yo iré primero B, Scorbunny. Yodul B. Puñetazo. Eso fue muy fuerte pero Scorbunny estallido. Qué raro has vencido a mi Geodure con un movimiento y sin sentido de tabla de tipos, además nunca había visto ese movimiento, Onyx B. Bro que te paso te ganó, ¿por qué no sacaste tu Ralx? No se preocupen yo lucharé con él. ¿Qué fue eso? Nosotros somos el Team Surge o también conocidos como el Team Rocket y nosotros robámoslos. Frouki apaga el fuego. Muchas gracias por salvar mi gimnasio y mi pueblo les otorgo la medalla de Ciudad Plateada. ¿Y el Team Surge? El equipo Surge fue vencido por primera vez.